Bueno, pues nada, ¿eh? Asume que esto no se va a quedar en su sitio. Bueno, ¿por qué te cortas el pelo, José Miguel? ¡Baaaaaah! ¡Hola, gente! Bienvenidos un día más a Entre Focos. Yo soy Josemi y hoy os venimos a hablar de otra zarzuela. ¿Por qué? Porque agosto es un mes castizo, hay que asumirlo ya. Y es que en Madrid se nos juntan... Bueno, se nos juntan, ¿sabes? Como si tú fueras de Madrid. Soy madrileño de adopción, si os vale. San Cayetano, San Lorenzo y la verbena de la paloma. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos las calles atestadas de verbenas, de zarzuela y de fantasía. Además es que juntitas, ¿eh? Sin tiempo para respirar. Pero bueno, que me lío. Si en el vídeo anterior os hablaba de la verbena de la paloma, la considerada la madre de todas las zarzuelas, hoy os voy a decir una de las que están, pues aquí, metiditas en mi corazoncito. Agua, azucarillos y aguardiente. ¿Que no sabes lo que es una zarzuela? Bueno, no pasa nada. Pausa el vídeo, ¿eh? Yo te espero aquí. Te vas a ver el de la verbena de la paloma, que lo tenemos un poquito más abajo en el canal. Y ahí lo explicamos un poco todo. Y ya te lo ves también. ¿Ya has vuelto? Vale. Agua, azucarillos y aguardiente. Es una zarzuela con libreto de Miguel Ramón Carrión. Aquí el José mío de la edición para decir que es Miguel Ramos Carrión, ¿vale? No Miguel Ramón Carrión. Venga, seguimos. Y música de Federico Chueca, estrenada en el Teatro Apolo el 23 de junio de 1897. Y como ya dejamos entrever en el vídeo de la verbena de la paloma, las zarzuelas son sainetes tirando a la comedia con un solo acto y temas un poquito más costumbristas de lo que tendría la ópera en general. Porque os recuerdo que dijimos que la zarzuela era como la ópera española. Robert y yo la verdad es que tuvimos la suerte de poder ir a verla ahí en el Teatro de la Latina, un espacio inmejorable, gracias a Pentatlón por invitarnos, en un ciclo que hacen ahora a finales de agosto. Este ciclo se compone por tres maravillosas zarzuelas. Agua Azucarillos y Aguardiente, La Chulapona, que está del 14 al 18 de agosto, y La Revoltosa, que está del 21 al 25 de agosto. Si tenéis la oportunidad de ir y no habéis subido, como todos, en agosto de Madrid, la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo. El Teatro de la Latina es primoroso para este tipo de representaciones, con el valor añadido de que la música es en directo y es que cuentan con una orquesta de 20 músicos que te hacen la experiencia muchísimo más auténtica. Porque, no sé si recordáis, pero en el vídeo de La Verbena de la Paloma lo que os comentaba es que la música en el otro teatro era vía altavoces, era pregrabada. Y la verdad es que yo agradecí muchísimo tener música en directo. Es que no tiene comparación. Pero ahora un poquito más tarde os hago la crítica. Vamos a lo que vamos y es que os voy a contar de qué va Agua, Azucarillos y Aguardiente. Agua, Azucarillos y Aguardiente es un maravilloso reflejo de la sociedad castiza de finales del siglo XIX. Está ambientada en un parque, más concretamente en un puesto de refrescos de uno de los jardines de recoletos. Este puesto está dirigido por la señora Pepa, una aguadora que ha tenido la suerte de tener un puesto y no tener que ir cargando con el botijo y la basera por todo el parque vendiendo agua. Entre otras cosas. En este parque de recoletos es maravilloso porque puedes ver un poco de la sociedad castiza de la época. Niñeras gallegas, barquilleros, soldados, rateros y gente de todo tipo. Y es que aquí se empiezan a mezclar las tramas principales. Esta zarzuela tiene dos tramas principales que confluyen en un mismo personaje. Este personaje es Don Aquilino, un fiador y un arrendador de casas y locales y puestos entre los que se incluyen el puesto de refrescos de Pepa y la casa de las protagonistas, la que ahora mismo os hablaré. Doña Simona y su hija Asia son las inquilinas de una de las casas de Don Aquilino. Estas dos mujeres, al parecer de dinero, pero nada que ver, han venido desde su pueblo, Villa Patata, que me hace muchísima gracia el nombre, a Madrid a ver si... Pues cae un poquito de suerte. Pero parece que la suerte no va con ella. Si es que Asia, la hija, es escritora y poetisa, ha publicado uno de sus libros con nada de éxito. Asia, a su vez, está empezando una relación romántica con Serafín, un vividor, hijo de un exministro. Básicamente, ambos dos sufren de problemas económicos y creen que conquistando al otro los van a superar. ¡Ja, ja, ja! Eso no pasa casi nunca. Por un lado tenemos a los enamorados y por otro lado tenemos a Pepa y a Manuela. Pepa, la aguadora que hemos dicho que tiene el puesto, y Manuela, una aguadora itinerante, antes eran amigas, ¿vale? Pero ahora es que ni se soportan. Y me vais a decir, José, ¿y por qué? Pues básicamente por chisme. Mira, Pepa está con un novio que era antes novio de Manuela. Y Manuela está con un novio que era antes novio de Pepa. Total, que ahí se ha dicho de todo. Que pasa como pasa siempre con los chismes mal informados, que cuando Manuela siempre pasa por el puesto de Pepa, allí la gente se lía. Los personajes dan para muchísimo más, pero es que tampoco lo quiero hacer muy largo. En resumidas cuentas, a Don Aquilino le debe allí dinero todo el mundo. Serafín, al que le hace préstamos, porque se está gastando todo el dinero en conquistar a Asia y aprovecharse así de su fortuna. Doña Simona y Asia, que deben por lo menos tres meses de renta, están a punto de ser desahuciadas porque la publicación del libro de Asia les ha llevado a la ruina y están a la caza de Serafín por su supuesta fortuna. Y luego Pepa, a la que la vida pues no le va muy bien hasta el punto de haber empeñado su mantón de Manila para sacar el puesto adelante y ya debe algún que otro mes de renta. La acción, como ya os he dicho, transcurre en agosto, en la verbena de San Lorenzo. Y por allí empiezan a pasar una cantidad de personajes increíbles a cada cual mejor y que te explican, pues, un poquito ese costumbrismo del Madrid Castizo con un poquito de comedia y la verdad es que se agradece. Y entrando ya en el terreno un poquito más crítico, os diré que la representación me pareció maravillosa. El Teatro de la Latina me parece un espacio mágico para hacer este tipo de representaciones. Un puntazo a favor el que ya os he dicho que es que la música estuviera en directo. La verdad es que yo lo agradecí muchísimo. A fin de cuentas, yo lo considero que no es una superproducción, pero me pareció bastante loable, la verdad. Y un maravilloso detalle. Además, si sois como yo, una ansia viva de los recuerditos, tengo una grandísima noticia. Y es que fuera hay un montón de merchandising que te los pone a disposición la compañía para comprar y la verdad es que yo en esas cositas me vuelvo loco. No me compré nada, por así decirlo, promocionando la zarzuela, pero me compré unos caramelitos de violetas, que la verdad es que son súper típicos en Madrid. Si no los habéis probado, están buenísimos, a mí me encantan. Bueno, hoy en día os contaré la historia. En definitiva, agua, azucarillos y agua ardiente me parece una parada indispensable para los amantes de la zarzuela y más sobre todo en estas fechas. Costumbrismo, comedia castiza y momentos musicales que se van a quedar sin duda en el recuerdo porque son maravillosos, hacen de agua, azucarillos y agua ardiente algo inolvidable. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que podéis darle like, comentar y compartir con todos vuestros amigos y activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos que subimos al canal. Además, sabéis que nos encanta leeros y que nos escribáis en comentarios, por ejemplo en este vídeo, cuál ha sido vuestra zarzuela favorita, si habéis visto alguna o si es el primer acercamiento que tenéis a este género. Y recordad que nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!